Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias a Dios, bien, bien. Qué bueno, gracias a Dios. Buenas noches, muy bien. Muy bien, gracias a Dios, aquí contento de escucharlos otra vez más. Y de poder compartir con ustedes. Este maravilloso mundo del... Del marketing. Ya comenzamos. Ok, este, le han dado seguimiento, yo supongo que han estado... Leyendo toda la información que está en la plataforma. A estas alturas del partido, por lo menos, este, ya un laboratorio ya tendrían que verlo hecho. Para llevar toda la continuidad del curso. No sé si alguien, hablando específicamente de la plataforma, ha tenido algún problema. O si alguien ha tenido, por lo menos el laboratorio uno ya tendrían que verlo hecho, ¿no? Y o tiene algún comentario de la plataforma. Y yo, pues, no puedo, ahorita todavía no tengo perfil de administrador, por lo que no puedo ver cómo van ustedes, cómo va el progreso. Pero, este, me lo van a dar, yo supongo que mañana. Para ver quién está trazado, quién no. Porque es bien importante que lo llenen, ¿no? Parte del requisito indispensable del curso es que vayan ustedes también llevando el progreso con el material que está ahí. Bueno, si no hay nadie, alguien que quiera comentar algo, pues, vamos a comenzar. Tenemos solo una hora para ver tantos temas. Y para ver tanta información que se necesita poder estudiar. Ya mira mi pantalla. Buenas noches, sí, licenciado. Baja, perfecto. Vamos a hablar ahora de un tema, de dar continuidad a esto del marketing. Y cada vez nos vamos entrando más al tema del marketing digital. Si ustedes se dan cuenta, esto es como, yo estoy, me gusta llevar el curso, o me gusta llevar los diferentes temas. Como que estoy contando una historia, no venimos de una cosa, vamos por otra. Y como que estamos contando una historia, o viendo una película. Desde lo más práctico y sencillo, hasta lo más complejo, hasta llegar a una, a un final feliz. Y eso es lo que esperamos. Entonces, hasta ahora, nosotros revisamos, y si hacemos una revisión general al concepto de marketing. Específicamente el que vimos acá, aunque se puede relacionar también con el que hay en la, en la plataforma. Dijimos que marketing es un sistema, ¿se acuerdan? Que, que contiene un conjunto de actividades que permiten la fijación de precios, la promoción de los productos, la distribución o servicios, o incluso ideas, que buscan satisfacer las necesidades de un mercado específico. Antes de eso, hayan visto el concepto de mercado y de sistema, para poder llegar, a aterrizar en este concepto. Entonces, en ese mismo concepto habíamos hablado como, desmenuzando el concepto, que el marketing era un sistema de actividades, que el propósito era fijar precios, la planeación de los productos, la promoción y la distribución de los servicios y productos o ideas que las empresas tienen. Y que el sujeto de esa misma planeación es que esos productos y esos servicios o esas ideas lleguen a su mercado en el destino de ese mercado meta. Pero que todo lo que se hace, tiene como fin último, lograr los objetivos de una empresa. Y generalmente los objetivos pueden ser financieros. Aunque si la empresa es pública, los objetivos son de desarrollo social. Si es una empresa del Estado. Ahora bien, a todo esto nos hacemos una serie de preguntas. La primera pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿cómo hace entonces el marketing para lograr sus propósitos? Esto porque el día de ayer, aparte de ver el concepto de marketing y todo, aterrizamos en el mismo concepto del marketing digital. Entonces, ¿cómo hace el marketing para lograr sus propósitos? ¿Cómo es que el marketing, a través de ese concepto que a veces se ve etéreo y se ve así en las nubes? Y ese es el problema de los conceptos, ¿no? Que se ven en las nubes y uno dice, es un conjunto, sistema de actividades que buscan, planear. Está bonito como se oye, pero ¿cómo se hace? Entonces, la clave para el desarrollo del marketing está en la ejecución de tres acciones gerenciales. Y cuando le llamo tres acciones gerenciales, no quiere decir necesariamente, si bien es cierto, las personas son gerentes, pero que estas acciones son acciones que se ejecutan a partir de una persona que está dirigiendo una empresa, ya sea propia o está dirigiendo un área de la empresa a través de un empleo. Entonces, la ejecución de esas acciones eminentemente gerenciales son tres. Primero, el establecimiento de objetivos financieros. Segundo, determinación de una estrategia de mercado. Es decir, ¿qué estrategia es la más apropiada para alcanzar ese objetivo? Y tercero es la definición de la mezcla de marketing. Entonces, para llevar a cabo los propósitos que el marketing tiene, se necesitan realizar tres acciones gerenciales. El establecimiento de objetivos financieros, el desarrollo de una estrategia de mercado y la ejecución o la puesta en práctica del mix de marketing o lo que se deben llamar también la mezcla de mercadeo. Entonces, para ir aterrizando más específicamente en el concepto y darle más sabor y aterrizar a nuestro día a día, vamos a ver primero los dos primeros conceptos. Y vamos a ver primero esas dos primeras acciones. Hablemos de los objetivos. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es un objetivo? De Anita Blanco, ¿qué es un objetivo para usted? Lo que usted crea que es un objetivo. No, creo que tiene el micrófono en silencio. ¿O está pensando en silencio para después expresar? Acá, ok. Un objetivo, me imagino yo, es lo que vamos a ver o lo que queremos desarrollar. Pensar detenidamente, digamos, en esa parte, qué es lo que vemos o lo que queremos plantear más que todo. Bueno, para eso sería un objetivo. Correcto. Lo que queremos plantear, digamos, para la estrategia. Correcto. Al inscribirse en este curso, su objetivo era aprender, o es, espero, aprender marketing y específicamente marketing digital, ¿verdad? Digital, sí. Correcto. Jansi Quintanilla, ¿qué es un objetivo para usted? ¿Qué es un objetivo para usted? ¿Qué es un objetivo para usted? Jansi. No está Jansi. Catherine Castro, ¿qué entiende por objetivo? Yo pongo el nombre de los que aparecen ahí en la imagen, ¿verdad? Catherine. Solo lo encendió y lo dejó activo. Milena Hernández, ¿qué entiende por objetivo? Buenas noches. Buenas noches, Milena. Este, para mí, un objetivo son como metas que uno se pone que quiere lograr. Digamos ahora, un ejemplo del tema. Entonces, de marketing digital, nosotros nos hemos puesto metas, como una de ellas es aprender, que sería como el específico. Excelente. Entonces, uno, como usted bien lo dice, siempre está poniendo sus objetivos en la vida. Quiere, este, trabajar, estudiar, quiere desarrollarse como persona. Bueno, y casi nadie, ninguna, son pocas las niñas que yo en la universidad les pregunto y son pocas las que dicen, sí, me quiero casar, pero si no, pues no hay problema. Y si tengo, y los hijos no, ya no es como antes. Nuestra generación, sí, ese era el sueño, pero hoy los tiempos van cambiando. Pero los objetivos en eso, ¿qué es lo que yo quiero tratar en un tiempo, en un momento determinado? Ahora, cuando hablamos de objetivos financieros, la cosa es más específica. Porque aquí me está diciendo, en términos monetarios, lo que yo quiero alcanzar. Entonces, el objetivo financiero constituye esas metas, propuestas que la empresa tiene para lograr ganancias, una rentabilidad óptima, es decir, un nivel de ganancia que sea el necesario para sobrevivir. O puede ser para alcanzar una posición en el mercado. Es decir, para poder decir, yo quiero ser el número quinto en venta de repuestos automotrices. Por ejemplo, si quiero poner un negocio de repuestos. O quiero ser el número quinto en la venta de celulares, si quiero poner una tienda de celulares. Entonces, los objetivos financieros son aquellas metas que los gerentes, los propietarios de las compañías se ponen para lograr un nivel de ganancia óptimo. O alcanzar una posición en el mercado. Ese es un objetivo financiero. Y es una decisión gerencial. Porque cuando uno es empleado, casi nunca le dicen cuáles son los objetivos. Simplemente le dicen, hace esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O quien sabe eso es el dueño, es el gerente, es el jefe. Ahora, cuando uno es un emprendedor, uno sí tiene que tener claro los objetivos financieros. Fíjense que en muchas ocasiones, yo me he reunido y he tenido pláticas con emprendedores. Y les digo yo, y les conté el caso de estos alumnos de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Que salen para ser emprendedores. ¿Cuánto quieren ganar? Entonces, uno, lo que más le cuesta es decir, ¿cuánto quiero ganar? Yo les digo, pero si uno no tiene bien claro a dónde quiere llegar, es bien difícil buscar el camino para llegar a ese método. Porque ustedes se pusieron un objetivo. Quiero estudiar marketing y marketing digital. ¿Qué hicieron? Ponerse a buscar las empresas que lo daban, la disponibilidad de horario, el dinero que tenían, el dinero que se pagaba, los apoyaba. Todo eso lo hicieron ustedes. Entonces, para poder llegar a la conclusión de cumplir su objetivo. Entonces, igual pasa con un emprendedor. Si el emprendedor o el empresario no se pone una meta financiera de cuánto quiere vender, cuánto quiere ganar, a dónde quiere estar en cinco o seis años, es bien difícil que alcance la meta. Entonces, es lo primero que hace un gerente. Es una de las acciones. La siguiente acción es la estrategia. Y aquí yo quiero preguntar una palabra bien clave. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué entienden por estrategia? ¿Alguien tiene alguna opinión? Patricia quiere, Patricia Esperanza, ¿verdad? Quiere opinar. ¿Qué es una estrategia, Pati? Niña Pati. Este, bueno, una estrategia para mí es el proceso que permite que una empresa desentre en lo que son los recursos disponibles y los utilice de la mejor manera posible para poder incrementar las ventas y obtener ventajas respecto a la competencia. Es parte de la base de los objetivos de negocio de la empresa. Excelente exposición, muchas gracias. Este, ¿alguno de ustedes, de los compañeros o compañeras aquí que estamos en el curso Juega Fútbol? Así, honestamente. ¿Alguno de ustedes? ¿Jorge Ezequiel, juega fútbol? Sí. Ok, ya, sí, ya le vi su mensaje, no hay problema. ¿Alguien juega fútbol o conoce de fútbol, más o menos? ¿Jorge no juega fútbol? No. ¿Una niña que juega fútbol, José Penavides, o conoce de fútbol? Aunque sea, ve los comentaristas del Salvador, del Canal 4. Porque a mí me gusta compartir el concepto de estrategia desde el punto de vista de los equipos de fútbol, es bien interesante. Porque siempre se habla, bueno, el equipo tal, el Real Madrid, tuvo una estrategia en la defensiva. ¿Pero qué significa eso? Y que el equipo Manchester Mino y tiene una estrategia a la ofensiva. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica, la estrategia es cómo quiero alcanzar el objetivo. Es decir, el objetivo de todo equipo cuando llega a la cancha es ganar. Una estrategia a la defensiva, dice, lo que está diciendo es que se va a defender poniendo un montón de gente en la defensa y teniendo quizás solo uno o dos delanteros. Y caso contrario, si la estrategia es a la ofensiva, todos quieren ganar, pero la estrategia va a ser poner la mayor cantidad de futbolistas en la delantera, dejando un poco baja la defensa porque quieren todos ir a atacar. Entonces, la estrategia define el cómo voy a alcanzar el objetivo. Ahora, en el caso del mercadeo, la estrategia define la ruta o el camino que voy a seguir para alcanzar los objetivos de venta que yo me planteé. Como lo decía la compañera, junto con los recursos que voy a necesitar. ¿Qué voy a necesitar si yo quise, si yo voy a ganar, si voy a vender cinco mil dólares, diez mil dólares, quince mil dólares al mes? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a definir ese camino? ¿Qué procesos voy a desarrollar para lograr ventajas sobre mi competencia y alcanzar ese mercado? Entonces, la estrategia me define el camino que quiero seguir. Hay un dibujito aquí que me encanta. Y es bien importante porque yo tengo aquí a donde yo sigo, a donde estoy. El objetivo es a donde voy, a donde estoy y a donde voy. La estrategia que me dice, cómo llego. Entonces, la estrategia lo que me da es el camino como voy a alcanzar un objetivo. Ajá, son Carlos Cuento, pero aún así, fíjese que lo siento algo enchivolado. Explíquenlo más aterrizado. Ajá. Veámoslo con ejemplos prácticos. Aquí les tengo un caso. Este es la empresa La Quecha. O sea, La Quecha, la Fumusatra. Entonces, tenemos los objetivos de venta y la estrategia de mercadeo para el 2022. Y viene la niña Quecha y dice, ah, objetivo financiero. Voy a lograr un crecimiento del 5% en ventas para este año. Y tengo que lograr una utilidad por lo menos del 25% sobre la venta. ¿Qué significa? Que si yo voy a vender, yo vendo 100, voy a tener que vender por lo menos 105. Y de esos 105, el 25% va a ser en ganancia. Así, la niña Quecha fácilmente, la niña Quecha, ustedes creen que no lo hace, la niña Quecha la Fumusra. Se sienta a pensar, ¿cuánto tiene que ganar? Como ve que todo está subiendo de precio. Voy a ver cómo hago para ganar más. O las hago más chiquitas o las pongo más caras. Pero viene la pregunta, ¿cómo voy a lograr esto? Entonces, establece su estrategia de mercadeo o de marketing. Y es lo que dice, bueno, voy a llegar a dos nuevos mercados para el próximo año. ¿Qué significa? Voy a abrir dos sucursales más. Hoy tengo solo una pupusería, para el otro año voy a abrir dos más. Solo así voy a poder crecer. Porque ya a los que, a donde vendo ahorita, ya no me cabe la gente aquí. Ya la gente ya conoce mis pupusas, ya no van a comer más, porque están a dieta. Con esto de Navidad todos quedaron rollicitos y van a buscar bajar de dieta y van a bajar, disminuir. Necesito ir donde vender más. Y la segunda estrategia es voy a desarrollar un producto que sea innovador, que me permite diferenciarme de la competencia y la cual puedo tener un precio mayor. Tal vez la famosa pupusa loca, una pupusa distinta, una pupusa que lleve cosas especiales y diferentes y que yo le pueda subir el precio sin que nadie se queje. Porque va a ser una pupusa especial. Entonces la niña quecha tiene sus objetivos y sus estrategias de mercado. ¿Está claro? ¿Está claro? Se ve, en este ejemplo se ve mejor, ¿verdad? Sí, sí, está claro. ¿Verdad que está claro? Está bien sencillo. Entonces eso es lo que hacen las empresas. Establecen objetivos. Y establecen estrategias de mercado. Ahora bien, una vez hecho eso, la estrategia de marketing se lleva a cabo. Es decir, ya planteé mi objetivo. Ya planteé mi estrategia. ¿Cómo voy a llevar a cabo esa estrategia? A través de lo que se debe llamar el marketing mix o la mezcla de mercaderos. ¿Me siguen? Van conmigo en la película que les estoy contando. Voy a regresar. Voy a volver atrás. El marketing para lograr su propósito se hace tres acciones. Define objetivos financieros. Define una estrategia de mercadeo. Y define el marketing mix que va a aplicar para esas estrategias y para esos objetivos. ¿Qué son cada una de las cosas? Bueno, los objetivos financieros son las metas. En cuestión de dinero que yo, en volumen de ventas o rentabilidad o ganancias que yo quiero alcanzar. Y la estrategia me define la ruta. ¿Dónde estoy y dónde quiero estar? Un ejemplo de verlo lo vimos con la niña Kecha, que tiene dos objetivos y sus dos estrategias. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes pueden ser los mejores expertos en marketing. Conocer cualquier herramienta de marketing digital o de cualquier otro marketing que existe. Trey marketing, marketing digital, marketing de relaciones o one to one, como le llaman, etcétera, etcétera. O sea, pueden conocer un montón de marketing. Pero si ustedes no tienen claro cuáles son los objetivos financieros de la empresa y definir bien la estrategia, es bien difícil aplicar cada uno de los diferentes estrategias de marketing. Bueno, lo primero que se hace es esto. Una vez se desarrolle esto, yo digo, ¿cómo voy a echar a andar ese nuevo producto? ¿Cómo voy a echar a andar esas dos nuevas instalaciones que yo quiero? ¿Cómo voy a echar a andar mi estrategia? Mediante un concepto que se llama el marketing mix, o en español, la mezcla de marketing. ¿Y qué es la mezcla de marketing? Bueno, en realidad, es lo que se le da en llamar el nivel táctico de la mercadotecnia, o el nivel táctico del marketing. En otras palabras, dentro del marketing mix, estas estrategias se convierten en acciones específicas, las cuales la empresa ejecuta para llevar a cabo su estrategia. A través de cuatro variables, un producto, idea o servicio que satisfaga la necesidad, un precio conveniente, el mensaje apropiado, y un sistema de distribución óptimo. Esos cuatro variables en una mezcla, por eso se llama marketing mix, o mezcla de mercadotecnia. Y esa mezcla de mercadotecnia, son lo que se le deben llamar las cuatro P's. El producto a un precio determinado, con una promoción adecuada, y en una plaza o en un mercado determinado. Entonces, si yo tengo mis objetivos, y yo tengo mi estrategia, ¿yo con qué lo voy a ejecutar? Con el producto más adecuado que satisfaga esa necesidad. Puede ser un producto, un servicio, o una idea, a un precio que sea el más conveniente para que se venda. Con una promoción para que se dé a conocer, para que la gente lo conozca, para que la gente lo pruebe, para que la gente tenga una experiencia con ese producto, idea o servicio. Y en un mercado específico, que es la plaza, donde en realidad el producto va a tener eco. Ahora bien, estas cuatro P's, vuelvo a insistir, por eso se llaman marketing mix, o mezcla de marketing. Porque en realidad, no son excluyentes. Funcionan, como su misma palabra lo dice, en una mezcla. Y yo le pongo, ¿qué pasa cuando una mezcla que uno prepara no está bien? Que es lo que ocurre muchas veces, y muchas estrategias de marketing fracasan por eso. Te voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que voy a hacer una... Como toda la gente, le ponen nombres bonitos a las cosas. En mis tiempos le decíamos torta de huevo. Hoy le llaman omelette. Pero es la misma onda. Pero así es la cosa. Antes le decían, ¿qué comiste? Macarrones. Hoy dice la gente pasta. Entonces es muy bonito, pero es la misma onda. Entonces, vamos a suponer que voy a hacer un omelette, una torta de huevo, como yo le decía en mis tiempos. Entonces agarro... Para los que no han cenado, lo siento, por ejemplo, pero agarro chile verde, los pastos, el pedacito bien delgadito. Agarro cebolla, tomatito. Si quieres jamoncito también, ¿verdad? A algunos le ponen hasta quesito, quesito amarillo. Y se revuelta. Y agarro y digo, yo voy a hacer mi omelette o mi torta de huevo de cuatro huevos. Ajá. Echa el primer huevo, lo revuelvo. Agarro el segundo huevo, lo revuelvo. Está quedando súper rico. Tercer huevo, lo revuelvo. Y agarro el cuarto huevo. Está podrido y apesta. Pero no importa, tres están buenos. Y lo he hecho, lo revuelvo. ¿Qué me le ocurrió a mi omelette? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a los omelettes? ¿Qué le pasó a la torta de huevo? Se echó a perder todo. Se echó a perder. ¿Por qué, hija? Porque para que no se echara a perder todo, lo que tenía que realizar usted anticipadamente es ver cada huevo en un recipiente aparte para que no se echara a perder toda la mezcla. Pero si tres estaban buenos, le diría yo. Tres estaban buenos y solo uno estaba malo. Pero de igual manera, aunque uno esté malo, toda la mezcla se echó a perder. Esta es la respuesta. Porque era una mezcla, ¿verdad? Era una mezcla. Y si era una mezcla, todo se echó a perder por uno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las estrategias de marketing? Vienen las empresas, vienen las organizaciones, vienen los emprendedores y dicen, tengo un excelente producto. Sí, muy buen producto. Diferente, innovador. Funciona de una gran calidad. Tengo una excelente promoción y tengo cómo hacer. Voy a hacer una gran campaña y ya sé a qué mercado decirlo. Pero lo voy a dar a 50 colones, 50 dólares. Y me dicen, no, hombre, estás loco. Eso nadie te lo va a comprar. Hubo un huevo que estaba malo. El precio. Y le arruinó la mezcla. No era el adecuado para esa mezcla. Y puede ocurrir lo contrario también. Puedo tener un buen precio, una buena comunicación, un excelente mercado, pero mi producto no sirve. Igual, se echa el traste la mezcla. Puedo tener un buen producto a un buen precio, en una buena plaza, pero si yo no lo voy a conocer, ¿quién lo va a saber? Se me echa a perder la mezcla. Y tengo otro. Tengo un buen producto a un buen precio, con una buena promoción, pero lo estoy vendiendo donde nadie me lo compra. Porque no tienen capacidad, porque no les gusta, etcétera, etcétera. Estaba viendo el caso ahorita de un producto que me estaban diciendo. Era un producto de licores. Y ahí un día de trabajo vendemos licores. Y querían mi opinión acerca de un producto. Yo les decía, no, hombre, pero es que este producto es buenísimo. Tiene tantos años que no sé qué, pero ¿dónde lo vas a vender? Hay gente que te puede comprar este producto. Ese tipo de cosas es lo que a veces arruinan las mezclas de marketing y la estrategia completa. Porque como es una mezcla y por eso se llama marketing mix. En la, en los autores, los últimos autores que están saliendo y por eso es que en el material ustedes lo tienen, agregan tres P's Map, me parece, agregan personas, procesos, y no recuerdo cuál es el otro, son tres P's Map que se agregan. Y es viable, es válido. Yo soy de los que, soy un poco tradicional porque considero que las personas en sí mismos son las que producen los productos, pero es necesario contar con personas. Entonces, sin embargo, independientemente del número de P's que existan o que quieran ustedes, con el que quieran trabajar, siempre son, siempre son variables que se mezclan para lograr un propósito. Entonces, la estrategia más exitosa va a ser cuando yo obtenga el producto más adecuado a esa estrategia con un precio conveniente para ese producto, con una comunicación o promoción adecuada y en un mercado o en una plaza que sea el adecuado. Entonces, yo ya metí gol porque toda mi estrategia convence. ¿Me explico? Entonces, el marketing mix es eso. Vamos a ver un pequeño resumen en una forma rápida cada uno de ellos. Hablemos en primer lugar del producto. Insisto, este puede ser un servicio o una idea. ¿Ok? El producto se define como un conjunto de atributos que pueden ser tangibles como una casa, como un carro, como un reloj o intangibles. ¿Verdad? Como puede ser una idea o un servicio. ¿Verdad? Entonces, ese es un producto. Puede ser una idea como una propuesta y puede ser una persona también. Los candidatos de hecho se convierten en parte de ese producto que se venden a un conjunto de votantes para que puedan votar por ellos. Ustedes se dan cuenta hoy que los candidatos tienen que poner la foto. Todo el mundo se manda a Photoshop. ¿Verdad? Nadie, ya hay gente que ya ni se conoce porque una retocada es impresionante que se dan todos los candidatos. Y eso tiene una explicación. Y yo decía, a mí me encanta escuchar a este analista como se llama Dagoberto Gutiérrez. Me encanta oírlo porque decía, ¿y por qué razón es que los candidatos después cuando son ya están en el puesto nadie cumple? Ah, porque la gente decía él vota por el candidato no por el presidente. ¿Y eso qué? O sea, nadie, no tiene sentido. No, es que eso tiene una lógica decía él y esas palabras. ¿Por qué decía? Porque es cierto porque de hecho la palabra candidato es una combinación de una palabra griega que se llama toga cándida. Es decir, vestidura blanca. De hecho, los candidatos en Grecia, cuando ahí nació la democracia, los vestían de blanco. Entonces, él decía, ustedes no van a ver un candidato cholco. Perdón la expresión, pero no lo ven. O sea, ven un candidato. Alguien decía que Abraham Lincoln no hubiera sido candidato, no hubiera ganado en esta época. ¿Y por qué? Porque Abraham Lincoln era así, que era fellito mi muchachito. Pero, hoy, eso es, es lo que la gente se refleja en la imagen. Entonces, un candidato se convierte en un producto. Puede ser un lugar también. Y ustedes ven cómo ahí se está mercadeando bastante bien los pueblos vivos. Ustedes van a esos pueblos que promueven su cultura, promueven, van a taco, por ejemplo, a mí me encanta ir a taco, y van y promueven la cultura, promueven los señores que andan bailando ahí en las cestas patronales, la vueltecita en el tren, que si usted quiere ir a la finca, etcétera, etcétera. Esa es una promoción y es mercadear un producto que en ese lugar es un, que en ese momento es un lugar. ¿Verdad? Entonces, el producto a su vez tiene sus variables. Una cantidad de variables que contienen el producto. Y ustedes tienen, por ejemplo, la variedad es parte del producto, con diferentes variedades de producto. Por ejemplo, si agarramos una botellita de agua, aquí tengo mi botellita de agua, no la estoy haciendo, voy a tapar la marca. ¿Verdad? Entonces, hay de este tamaño, hay más grandes, hay pequeñitas, etcétera, etcétera. Es la variedad. La calidad es parte de la mezcla del producto. El diseño, las características, la marca, es parte del producto. Las garantías que se dan por eso, el tipo de envase, los servicios adicionales que da el producto. Yo compro una lavadora que servicios me dan. ¿Cuál es la garantía? En caso se me arruine, es parte del mismo producto. Entonces, eso para ver en qué consiste esta primera variable. ¿Qué tengo que hacer desde todo esto para dar el mejor producto, la mejor idea a mi mercado? Es lo que es importante trabajar. El precio. ¿Qué es el precio? Bueno, este está determinado por la cantidad de dinero que yo estoy dispuesto a pagar por un bien o por un servicio. ¿Qué tanto estoy dispuesto a pagar por algo? Ese es el precio. Porque definitivamente el precio, todo producto se somete a prueba en el mercado. A mí me encantaba, a mi madrecita murió este año, ¿qué pasó? Me hacía una gran falta, pero como buen hijo obediente, me iba al mercado con ella cuando se hipoteva y a mí me daba miedo ir con ella porque le decían ¿cómo son estas? En el mercado central, quizás ustedes no conocen el mercado central, pero yo iba al mercado central a comprar con ella. ¿Y a cómo tienen los tomates, señor? A tanto. En el tiempo era a Colombia, a tanto por el Colombia. ¿Para que ofrezca? Le dicen. Tanto le doy y la gente le salía bien bravo de mamá porque dicen para que ofrezca. Yo ofrecí y la verdad es que es cierto. Uno ofrece un producto en el mercado a un precio, pero la prueba de la aceptación está en que tanto ese precio es percibido porque el otro está entregando un bien, que es su dinero, a cambio de mi producto. Entonces, algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que el precio es la única variable de la mezcla de marketing que genera ingresos. Solo el precio genera ingresos. Es decir, el nivel de precio que yo ponga es el nivel de ingresos que voy a tener. Claro, el producto me genera ingresos, pero para tener un producto yo invierto en él. Si yo vendo pan dulce tengo que ir a comprarlo o lo fabrico pues tengo que hacer pan y gastar para hacerlo. Pero el precio es el que me permite devolver esos ingresos. Hay una serie de variables que tienen el precio. En primer lugar lo que se debe llamar el precio de lista. Ese precio base con el que yo empiezo a pujar en el mercado. Después están los descuentos. Ah, vaya. Yo tengo este precio de lista de esta botellita me sale a dólar pero si me compras 100 se puede salir en 90. Ya tengo un descuento es parte del precio. ¿Verdad? Otro los complementos si me lo compras y me compras la 100 yo te regalo un pachón o un garrafón para que metas más agua. Es un complemento. Otro es mira te lo doy por pagos esto es parte del precio. ¿Por qué? Porque usted cuando va a comprar y alguien le da el mismo precio pero le da facilidad y por sustos como decimos nosotros aquí en el país tiene más posibilidades de comprar por eso se convierte en una parte de la negociación. Otro es condiciones de crédito son parte del precio. ¿Verdad? Está claro estas dos pequeñas variables hasta ahorita. El producto y el precio forman parte de una misma mezcla que es el marketing mix. El siguiente es la plaza y es bien difícil porque casi nadie le dice plaza bueno si la plazita le decíamos nosotros al mercado cuando estaba Zipote pero la plaza en realidad es conocida también y en la mayoría de textos de marketing lo van a conocer como distribución son todas esas actividades que realizan las empresas para que el producto llegue a las personas que la van a comprar todas esas actividades que se realizan para que el producto estén en las manos del comprador o de la persona que lo necesita eso se le llama plaza o distribución tiene una serie de variables primero están los canales de distribución ¿verdad? que puede ser a través de un minorista o detallista como una tiendita puede ser a través de un mayorista puede ser un canal directo yo lo vendo directamente puede ser a través de canales digitales a través de internet etcétera etcétera otro es la cobertura de mercado ¿qué tanto quiero alcanzar? ¿cuántas tiendas quiero llegar? otro es el nivel de surtido que yo necesito tener es decir ¿con cuántas variedades voy a contar? la cantidad de producto que voy a tener el transporte que voy a utilizar lógicamente que si lo que voy a vender van a ser sorbetes paletas o cosas o hielo voy a necesitar transporte especial si lo que voy a vender van a ser comestibles también si lo que voy a vender van a ser productos que se quiebran igual el transporte tiene que tener un tipo de característica y por último ¿con qué logística lo voy a llevar? ¿cuál va a ser la logística para que el producto llegue al comprador final? esa es la plaza todas esas actividades y la última que yo tengo acá pero ustedes pueden leer las demás allá es el tema de la promoción la promoción no es más que una serie de actividades que buscan llegar al público objetivo haciendo tres acciones informando persuadiendo o recordando es decir yo promociono cuando informo de un producto persuado para que me compran y les recuerdo que me vuelvan a comprar pero ¿qué cosas informo persuado y recuerdo? bueno le tengo que informar de las características ventajas y beneficios del producto eso es lo que yo hago con mi promoción porque la gente dice hacer promoción pero ¿qué es eso? bueno para hacer promoción independientemente donde la voy a hacer por redes sociales por televisión a través de medios digitales por lo que sea yo tengo que hacer esas tres cosas informar persuadir y recordar ahora bien ¿qué variables tiene la promoción? tiene tres en primer la primera variable yo creo que la que más conocemos aún es la famosa promoción de ventas a través de la promoción de ventas lo que yo hago es estimular que la gente me compre y de ser posible que me compre más de lo que siempre me han comprado y ahí tienen por ejemplo los descuentos las rifas los famosos este dos por uno que están muy de moda los supermercados lo ponen de moda hubo un tiempo que las telefónicas este hacían el famoso triple saldo doble saldo quinto ¿se acuerdan? todo eso es aparte la promoción de ventas entonces lo que yo hago es incentivar una demanda superior a la que la gente siempre tiene entonces eso se llama promoción de ventas y es parte de lo mismo lo segundo es que la forma de promocionar son las relaciones públicas las relaciones públicas tienen una característica y es que generalmente tienen poca inversión a través de las relaciones públicas yo busco contactos para promover mi negocio y puede ser a través de ferias a través de eventos a través de canales de televisión los canales de televisión están haciendo cosas muy buenas ahorita en temas de relaciones públicas porque sacan a emprendedores promoviendo sus productos lo que hacen gente que hace cosas muy buenas e interesantes y se ven y no es que les cueste algo se lo sacan como una noticia y es parte de relaciones públicas y la otra es la publicidad lo que casi todos conocemos tal como se ve ya sea como los he dicho en medios digitales en la prensa la televisión en la radio etcétera etcétera esas tres acciones o esas tres variables son parte del proceso de una promoción puedo agarrar una, dos o las tres dependiendo de mis capacidades entonces estas son las cuatro P preguntas ¿qué es las cuatro P? bueno es el mecanismo táctico de la mercadotecnia a través del cual mi estrategia se ejecuta está claro voy a en la universidad yo les regalo puntos a las personas aquí no puedo regalarles puntos porque nadie llega a ese punto porque no tienen nota pero pero quiero hacer una pregunta a ver si alguien me responde vamos a ver y si un día lo miro a la universidad le voy a dar el punto se los prometo con esto que hemos visto ahorita vamos a regresar donde la niña quecha ajá aquí está la niña quecha y dijimos que tenía como objetivo financiero dos lograr un crecimiento del 5% en ventas y una rentabilidad o una ganancia del 25% sobre la venta y dijimos que tenía dos estrategias quiere llegar a dos sucursales nuevas en el otro año y quiere desarrollar un producto innovador que le permita diferenciarse la competencia a un precio mayor con esas dos cosas y con esa estrategia cómo aplicarían el marketing mix a esa estrategia alguien tiene una idea con qué producto a qué precio con qué promoción y en qué plaza veamos alguien lo puede decir y se va a ganar mi reconocimiento porque se puede o mal ¿sí? ¿alguien se atreve? esto es bien importante antes de pasar al tema digital porque esto es la base nadie se atreve bueno podría ser ¿no? ¿con qué producto? bueno voy a desarrollar un producto ya dije voy a crear una pupusa especial especial este pupusa que me permita venderla a dos dólares es un precio mayor porque la mayoría de pupusas anda a 60 75 centavos y quiero abrir dos sucursales voy a abrir uno allá por Merliot y voy a abrir otro aquí por por San Jacinto y ahí está la plaza ¿a qué promoción? bueno voy a crear una campaña de expectativa primero en Facebook y Instagram haciéndole ver que como mis empleados hacen las pupusas y que ricas se ven y promocionando las que van a estar en ese lugar en los próximos tres meses ¿verdad? y con esa promoción ¿en dónde? en esa plaza a un precio mejor y con un producto innovador y ahí tengo desarrollada mi estrategia ok ahora bien hoy que ya vimos de las cuatro P y cada una de las definiciones que en que consisten vamos a pasar a ver ir aterrizando cada vez más en el tema del marketing digital ya esto lo vimos ¿cómo vamos a interactuar o cómo interactúa el mix de marketing en la era del marketing digital? para llegar a esa conclusión vamos a conocer más acerca del entorno digital y esto es bien importante que lo veamos porque para entrar al marketing digital se necesita el desarrollo de cuatro principios que son claves dentro del marketing digital el primero lo que se debe llamar el flujo ese principio implica que el chopper o sea el comprador el consumidor que está conectado entra en un estado mental diferente en el momento de que busca satisfacer sus necesidades cuando está en una aplicación y no hay cosa más ¿cuál es la que da? yo siempre digo que el primero que logre en este país alcanzar que la que las búsquedas sean fáciles y prácticas ese va 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 a pegar la lotería como ocurre en otras aplicaciones pero a veces uno anda buscando una cosa no es esto y por una palabra le salen un montón de cosas que no es y ustedes lo pueden ver cuando tratan de hacer una compra en línea y pónganse a ver uno entra en un modo en un chat mental diferente cuando está buscando ¿qué es lo que tengo que hacer? si yo sé que el estado mental de ese chopper o ese consumidor comprador cuando está online está buscando satisfacer una necesidad entonces lo que tengo que hacer es el siguiente principio la funcionalidad y la funcionalidad es que para que el chopper sea captado en una buena experiencia su acción dentro de esa aplicación esa página web lo que sea tiene que ser atractiva con una buena navegación y tiene que verse bonita con una innovación continua para que él se pueda quedar captado porque si no rápido lo va a cerrar yo les dije ayer que era adicto a Amazon y es cierto pero es una de las cosas que me gustó yo nunca había hecho compras en internet hasta hace hace unos años y siempre le tenía miedo a esto y fue mucho antes de la pandemia que yo comencé pero me captó me capturó y he tratado de entrar a otras páginas web en compras y no me convence por la facilidad que me que me encuentra la facilidad de buscar las cosas y comienza una vez se da cuenta que te gusta algo comienza a bombardearse con cosas muy parecidas y ahí está pues hoy yo hice otra compra de esas compras que ya van a ver ahí las características y ustedes lo leyeron ya quizás del comprador digital es impulsivo y hoy hice otra compra me cayó un correo ya ahí entré y en dos patadas la compré porque estaba bien barato bueno es casaca que no se da y después me da goma moral como dicen así como le pasa a las niñas cuando van y compran un par de zapatos y después se arrepienten no hombre si tengo cincuenta pares y me compré cincuenta y uno pero bueno pero si antes que yo me lo merezco y esa arancasaca que uno se daba yo me lo merezco parezco trabajo que no sé que se acuerdan todo eso también ustedes se lo dan entonces pero que le hace al 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 chopper quedar anclado la funcionalidad porque uno entra en otro estado mental entonces esa funcionalidad debe de permitir que el chopper de feedback ¿qué significa feedback? retroalimentación que retroalimente y haya una comunicación bidireccional para establecer esa comunicación con el chopper de tal manera de que me diga establezca un diálogo que me permita construir relaciones de largo plazo no le voy a decir de aquí porque con esto se sube a otras plataformas no quiero decir cosas que no son pero me metí a una a una de las famosas páginas locales a comprar y de lo más triste sin mentirle para comprar y yo pensé que era el único y me dijeron no hombre si meterse a estas páginas es lo peor una hora perdiendo tratando de comprar dos que tres cosas y lo peor que dice y si quieres comunicarte con nosotros y los teléfonos y los chats nada funciona y vuelvo a lo mismo de lo que me atrapó de Amazon inmediatamente yo tenía una duda tenía un problema con un pedido escribí buenas noches solo puse buenas noches comunícate con nosotros en este chat me contestó primero que conteste es un robot es un bot buenas noches fulano buenas noches Carlos dentro de un rato decime que querés y te dan como cuatro opciones si ninguna te satisface permitime te vamos a comunicar a alguien ya aparece una persona entonces ese feedback esa comunicación atrapa al chopper y ese es un principio claro del marketing digital para que se dé porque uno en la tienda está pajareando anda ah no está preguntemos hasta vea ahí como decía una amiga como que todo en feria uno ay buscando pero en la cuestión de esto uno está en otro estado mental está en otra onda por eso es bien importante el flujo la funcionalidad el feedback y el último principio es la fidelización yo tengo que buscar como parte de mi principio de marketing digital fidelizar a aquel persona que me vuelva a comprar pues y para eso yo dejo de ir contenidos formación de comunidades que busque recomendar a otros y que me digan encontraste todo mira otras personas te dicen a ti por ejemplo otras personas también compraron esto te puede servir y en base a tu última compra no quisieras agregar esto y porque es importante estos cuatro principios porque si ustedes leyeron ahí yo no les puedo preguntar quién han leído quiénes no han leído estas son las características que habla la plataforma del chopper digital el chopper digital es omnipresente quiere estar en todo un lado y puede estar salta de una aplicación a otra porque lo permite lo que vimos ayer lo permite la tecnología la web 2.0 y todo lo que vimos ayer permitía que uno pueda estar múltiples aplicaciones otra cosa es que una persona generalmente capacitada y que conoce muy bien maneja muy bien redes sociales maneja muy bien los programas maneja muy bien su teléfono están hiper conectados híjole si es que el chopper digital es una persona que está al tanto tiene Twitter Facebook Instagram este tiene LinkedIn y aparte de eso conoce de Amazon todo todo lo quiere así y la otra cosa lo que yo les decía es impulsivo por lo tanto estos principios son claves es independiente y es exigente entonces con estas cuatro cosas estos cuatro principios más las características del 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 consumidor digital nosotros nos preguntamos entonces ¿cómo hace el marketing mix de las famosas 4P o 7P que ustedes han visto? para suplir esos retos estas 4P se van a complementar con lo que se deben llamar las 4C del marketing digital que ahí las tienen ustedes también en la plataforma es decir de las 4P que siempre se dan para suplir todo ese montón de retos que tiene el marketing digital esos cuatro retos se necesita la primera C es la C de consumidor es decir se necesita entender quién es nuestro consumidor quién es mi chopper qué necesidades tiene cómo puedo satisfacer las necesidades y deseos y cómo logro esto investigando conociendo su preferencia viendo dónde navega qué tiene qué le interesa etcétera etcétera esto es pasamos de las 4P a las 4C y la primera C es el consumidor entendiéndolo y conociéndolo la segunda C es el costo ¿qué significa el costo? lo que va a costar el producto no ¿cuál es el costo que le da el chopper? cambiar de una marca cambiar de una aplicación o ese costo para llenar y cambiar esa necesidad ¿qué costo tiene para él eso? ¿qué costo tiene para él ir a una tienda física o que le traigan el producto? ¿qué costo tiene para él en caso de que el producto no esté satisfecho? a mí me pasó una experiencia bien interesante otra vez perdonen que les hable de Amazon pero me pasó una experiencia bien interesante y todo esto ha venido a redundar en el hecho de que lo que yo les estoy diciendo en el amarre que las personas podemos tener con este tipo de tecnología y con este tipo de aplicaciones resultó que hice una compra como siempre impulsiva como daba clases y en ese momento las clases eran presenciales por ahí me encontré que había un cañoncito you know cañón de esos que proyectan que yo empecé a comprar el mío propio porque me tocaba andarlo prestando daba clases de Excel daba clases de un montón de cosas porque me gusta enseñar si se ganó las chilelicas uno pero no es tanto por eso porque me gusta porque no crean si me estoy desvelando yo estaría acostadito bien tranquilamente ¿verdad? este viendo mi serie y todo pero me gusta enseñar se notaba pero que sí entonces dije yo me cayó de que voy viendo un cañoncito chiquitito que me cabía exactamente en la palma de mi mano un cañoncito chiquitito y el precio 45 dólares yo feliz rapidito lo compré y como les dije yo los mandamos a Estados Unidos a ciertas casas y esas personas vienen de vez en cuando y los compran pero esa vez yo iba a ir iba para Nueva York entonces lo compré y dije para que llegara allá y yo me lo traigo pero hay otra parentela porque mi esposa tiene una gran parentela en Estados Unidos igual que muchos de ustedes uno vive en Nueva York y otro vive en el otro lado en Houston y se llaman igual solo cambia el apellido y me equivoco y lo mando para Houston y yo cuando llego esperándolo cuando me voy dando cuenta me hablaron de Amazon mire señor acabamos de comentar un problema fíjese que el producto suyo se perdió se perdió sí pero pero ya me he dado cuenta que que le había regado que le había mandado a otro lado y yo cuando pueda lo voy a ir a traer o que me lo manden pero como se perdió me dijeron le vamos a devolver y mañana usted tiene la devolución en su tarjeta de crédito de regreso estaba al día siguiente estaba los 45 bolitos de regreso en mi tarjeta de crédito bueno se perdió a los 3 días me hablan de Houston de que el producto había llegado entonces hablé a Amazon mire pero el producto llegó ah no pero como están asegurados usted no se preocupe y que queda y me quedé el cañoncito y me devolvieron mis pistitas entonces dije yo no hombre este es otro nivel porque esta gente anda pensando más allá por 45 pesos se van a perder un cliente lo más importante y todo lo que les he comprado de aquí para allá olvídense supera esos 45 pesos que al fin y al cabo el cañón ni me sirvió porque no no podía este no se tiene tan bajo por 45 pesos no podía pedir gran cosa no sirve para es decir para este tipo de presentaciones que ustedes están viendo no sirve porque el pincelaje es bien bajo y si pueden ver una película pueden ver una foto pero hay que apagar todas las luces y todo claro un cañón vale más de 300 pesos pero yo por 45 pesos quería lo máximo bueno si al cabo me salió gratis ahí lo tengo y de vez en cuando lo enciendo para ver mis películitas ahora ese es el costo que tanto le puede costar al chopper hacer una transacción por lo tanto yo tengo que facilitarle la vida al chopper la otra variable es la conveniencia que tanto esfuerzo se realiza para llenar una necesidad entonces ustedes ven para mí las farmacias son un ejemplo claro ahorita hay farmacias que te dicen bueno ¿cómo lo querés? autoservicio lo llegas a traer lo que le llaman drive and true you know es decir que llegas lo pedís y lo tragas a recoger a la tienda y la otra es entrega a domicilio si tú querés te lo llevamos a tu casa ¿cómo lo querés? las farmacias están teniendo un excelente trabajo por la conveniencia que le dan a la persona de buscar el medio más apropiado entonces entre más se facilita la experiencia de comprar el chopper es más conveniente para él entonces la plaza se sustituye por la conveniencia y la promoción que generalmente es unidireccional porque yo estoy promocionando y el comprador no habla se convierte en comunicación porque la comunicación es bidireccional y busca establecer una relación con el chopper entonces aquí convertimos o por así complementamos las cuatro P a las cuatro C del marketing digital para ayudar a suplir estos retos el flujo estos cuatro principios el flujo la funcionalidad la fidelización y el firma preguntas dudas quejas o resentimientos casi siempre me paso van a dispensar pero yo me emociono la verdad no sé si tienen alguna pregunta ¿cómo van con la guía? con el con la plataforma ya ya terminaron la primera sección la primera unidad está bien interesante el material está buenísimo para que lo vean verdad y si en algo les puedo servir pues con gusto que si no como dicen see you tomorrow you know nos vemos mañana primero Dios a la misma hora yo sí tengo una pregunta ah dígame Dianita este con lo de la plataforma no yo he llegado a la 1.11 no sé si este no sé si tiene para la semana el de así déjeme ver hasta cuándo llega la y solo les ponen solo les has puesto de la primera semana no les han puesto las dos no lo he entendido mucho esa parte porque la primera semana llega así hasta la sí a la a la 1.12 quiero ver después está el último laboratorio que es el laboratorio trevas que tendrían que estar llenando mañana semana y después pasamos a la sección 2 verdad entonces este entonces déjeme ver quiero ver sí es correcto hasta hasta la 1 es la 1.12 la última y después viene el laboratorio y de ahí viene la sección 2 que es lo que vamos a ver la otra semana no sé si a ustedes le sueltan todo de un solo o semana por semana no estoy seguro porque yo generalmente veo este pero la 1.11 el consumidor digital la 1.12 las 4.C de marketing que vimos hoy y mañana vamos a ver así está la 1.12 es las 4.C de marketing que hoy vimos y las 4.C y mañana vamos a trabajar en algo de todo lo que hemos repasado hasta ahorita y la siguiente semana pasamos a la a la siguiente unidad ajá si ahí dice sección 2 solo no la he revisado ajá ahí está la sección 2 ya las herramientas digitales ya vamos a ir entrando más en materia aprovechen como les digo la la plataforma tiene muy buena información aprovechen léanla y yo este me había trazado en subir los videos estos de las grabaciones porque no es decir cuando me estaban explicando esto online también no no lo entendí muy bien pero hoy ya ya me lo explicaron detenidamente y lo vamos a hacer mañana temprano incluyendo esto van a subir los videos sí sí los voy a subir alguien cada vez están viniendo menos ya me preocupé porque como que fuera la Universidad de El Salvador esto que es el primer día ya en el montón y después del primer examen se va a la mitad ya me estoy afligiendo yo más que a ver si me echaron de la uca por yuca dicen pero no no soy yuca ¿verdad que no? no no para nada imagínense no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional ¿verdad? y si no estoy para servirles incluso si alguien tiene pues ahí parece que les dan mi correo electrónico si alguien tiene algún comentario o algo adicional que quiera agregar pues no lo sé todo pero si no lo inventamos o vemos como lo aprendemos porque nadie es dueño de toda la verdad es la verdad sí vaya pues Dios me los bendiga mucho descansen que Dios les proteja gracias igual nos vemos mañana Dios mediante gracias feliz noche feliz noche a todos feliz noche feliz noche